Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer un delicioso helado de ron con pasas. Una receta muy sencilla y fácil de hacer que solo lleva 5 ingredientes. Además, aunque vamos a utilizar ron para la elaboración de este helado, no va a tener alcohol. En la preparación ustedes luego van a ver. Y hasta los niños lo van a poder comer tranquilamente sin problema alguno. A ustedes les va a encantar este helado y lo van a preparar siempre. No tienen nada que envidiarle a un helado de heladería, de esos helados comerciales muy deliciosos que compramos. Nada que ver. Acá abajo del video en la descripción, yo les dejo la receta escrita para que la copien y la tengan siempre a mano. Y vamos a comenzar a preparar nuestro helado de ron con pasas porque la receta es facilísima y les va a encantar. Vamos a comenzar. Necesitamos una olla. Vamos a colocar en la ollita 175 mililitros de ron, preferiblemente del oscuro, que es igual a media taza más 5 cucharadas. Tiene que ser oscuro que es para darle más color a nuestro helado. Pero si no tienen oscuro pueden usar el blanco, no se preocupen. Colocamos 3 cucharadas de azúcar, que es igual a 54 gramos. Vamos a disolver el azúcar en el ron. Y ahora vamos a agregar 175 gramos de uvas pasas. Eso es igual a una taza llena, que es igual a 10 cucharadas. Mezclamos esto muy bien. Y ahora vamos a llevar esto a hervir. La función de llevarlo a hervir es macerar las uvas pasas para que se hidraten y agarren el sabor del ron. Y para que el ron pierda el alcohol. Y así, niños y adultos se pueden comer el helado sin problema alguno. Pero con su sabor a ron y a uvas pasas. Ahora encendemos el fogón y lo ponemos a fuego medio. Y dejamos que esto comience a calentar. Mezclando siempre. Así se va disolviendo totalmente el azúcar. Y las pasas se van hidratando con el ron. Van dándole sabor al ron. Y el ron va a perder el alcohol a medida que se vaya calentando. Vamos a dejar hasta que comience a hervir. Y ahora que ya comenzó a hervir, vamos a dejarlo hervir 30 segundos. Es suficiente. Si ustedes no tienen confianza de que el alcohol se pueda ver evaporado en 30 segundos, pueden dejarlo 30 segundos más. Y ahí sí hay seguridad de que ya el alcohol del ron se evaporó totalmente. Mezclando siempre y a fuego medio. Transcurridos los 30 segundos, vamos a retirarlo de la estufa porque ya se evaporó el alcohol. Ya está listo. Aquí vengo con mis uvas pasas en el ron. Están blanditas. Entonces ahora vamos a dejarlas acá macerando para que se enfríen muy bien. Y después vamos a preparar el cuerpo del helado para entonces agregarle las pasas con el ron. Ok, ya tenemos acá nuestras uvas pasas totalmente frías, bien maceradas. Entonces a estas uvas pasas que ya están frías, vamos a agregarle una lata de leche condensada de 395 gramos. Y ahora vamos a mezclar esto muy bien. Ahora que ya tenemos esto así bien mezclado, yo lo voy a tapar y vamos a llevarlo al congelador durante media hora. Porque necesitamos que esté muy frío y luego comenzamos a montar la crema de leche para darle cuerpo a nuestro helado y le agregamos esta mezcla. Hace casi media hora que tenemos la leche condensada con las uvas pasas y el ron en el congelador y ya está bien frío. Entonces vamos a comenzar a darle cuerpo a nuestro helado. Y para ello necesitamos 800 mililitros de crema de leche de la que se usa para hacer chantilly o nata para montar, también se conoce así. Vamos a colocarla acá en la batidora. Tiene que estar muy fría, ustedes deben mantenerla en la nevera, en el refrigerador, siempre. Y unos 10 minutos antes yo metí el bol de la batidora en el congelador al igual que las varillas para que se enfriara muy bien. Vamos a batir durante aproximadamente unos 3 minutos o hasta que veamos que tenemos un chantilly bien montado y bien espeso, a la máxima velocidad. Ya tengo acá un chantilly bien montado, vamos entonces a hacer el resto a mano. Miren qué bonito está esto, miren cómo hace los picos. Es esto lo que yo quiero que ustedes hagan. Vamos a limpiar las paredes del bol. Y ahora tenemos acá la mezcla de la leche condensada con las uvas pasas y el ron, que está súper bien fría y bien espesa. No está congelada porque solo estuvo media hora en el congelador, era para que se enfriara muy bien. Vamos a comenzar a agregar acá al chantilly. Yo la voy a agregar así por cucharadas. Le vamos dando así con movimientos envolventes, pero no con mucha fuerza, para que este chantilly que preparamos no pierda su aire, sino que quede bien cremoso. Si ustedes sienten que les falta azúcar, ustedes pueden probarlo. Y si sienten que no está suficientemente dulce, pueden agregarle azúcar, preferiblemente azúcar en polvo. Voy a cubrirlo con un plástico y voy a llevarlo al congelador durante 45 minutos. Y luego regresamos para darle otra mezclada. Aquí tengo el helado, que lo tuve 45 minutos en el congelador. Y vamos a mezclarlo otra vez con movimientos envolventes. Esto hace que el helado quede más cremoso y que pierda aquella escarcha que se le puede formar cuando lo ponemos a congelar definitivamente. Vamos a volver a ponerle el plástico y va al congelador nuevamente 45 minutos. Y luego regresamos para volver a darle una mezclada. Transcurridos 45 minutos nuevamente, vamos a ver cómo está esto. Vamos a pasarle otra vez el batidor, así, que tenemos que envolver esto muy bien. Vamos a ponerle otra vez el plástico. Y vamos a llevarlo nuevamente al congelador 45 minutos. Y volvemos. Es la última vez que vamos a hacer este proceso. Ok, una vez más, transcurridos 45 minutos, aquí tenemos nuestro helado. Vamos a sacarle el plástico. Voy a mezclarlo. Queda un helado muy cremoso. Miren esta crema tan fabulosa. Y ahora simplemente ya está listo para nosotros colocarlo en los recipientes donde lo vamos a guardar. Tengo acá un recipiente que tiene capacidad para 2 litros. Vamos a comenzar a colocar el helado acá adentro. Y si es necesario, después vemos si necesitamos otro recipiente. Y luego yo les diré qué cantidad de helado preparamos. En litros. Miren qué cremosidad. Después que ya esté frío, congelado. Una maravilla, de verdad. Ok, acá tenemos un aproximado de 2 litros de helado. Voy a buscar un recipiente más pequeño. Tengo acá este recipiente que lleva un litro. Vamos a ver si cabe el resto acá adentro. Y tenemos acá 3 litros de helado exactamente. Es la cantidad que elaboramos con esta cantidad de ingredientes. Vamos a taparlo. Y ahora los vamos a llevar al congelador. Y deben estar en el congelador como mínimo 8 horas. Si puede ser 24 horas, pues muchísimo mejor. Ustedes déjenlo que se congele muy bien. Y después regresamos para ver cómo nos quedó. Aquí vengo yo con mis helados, que los tuve 12 horas en el congelador. Miren estas maravillas. Están totalmente hechos. Miren, miren. Totalmente hechos. Una maravilla de helados. Ahora, lo único que falta es servirlos en una copita. Y para probarlos, para ver cómo nos quedaron. Voy a sacar el helado de acá. Voy a guardar este. Lo reservamos. Lo llevo al congelador nuevamente. Y vamos a utilizar este. Música Música Y aquí tenemos nuestro helado de ron con pasas. Miren qué lindo se ve para probarlo y disfrutarlo. Así que ustedes a prepararlo se ha dicho porque les va a fascinar. Y ahora lo único que falta es probarlo para ver cómo nos quedó. ¿Les gustó la receta que hicimos hoy del helado? Helado de ron con pasas. Muy fácil de hacer, no se lo pueden perder. Les va a encantar. Y después nos comemos una delicia así, cremoso. Ustedes tienen que prepararlo porque les aseguro que les va a encantar. Y ahora yo lo voy a probar claro. Miren esta cremosidad. Miren esta cremosidad de este helado. Voy a probarlo. Dios mío. Ustedes tienen que preparar esto de verdad. Esto es demasiado, demasiado, demasiado delicioso de verdad. Lo máximo. Y ya que están viendo este video, déjenme un like, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Y gracias por hacerlo. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook. Ambas se llaman temperos y sabores. Y ya lo saben. A preparar este helado porque no tiene palabras. Es demasiado delicioso. De verdad. Me voy a despedir. Y nos vemos en la próxima receta. Y hasta ya. Chao. Y a prepararlo.